En el Comic Con, en el stand 316 van a encontrar Rania, yo quiero que miren estas bellezas, así van a poder encontrar también mucha variedad de anillos, collares, aretes, etc. Yo creo que nos cuentes un poquito de estos productos, de la marca, de cómo los elaboran, en qué se inspiran. Pues nosotros trabajamos en hacer inoxidable, hacemos todos nuestros productos desde el diseño, fabricamos nuestros propios cerrajes, hacemos todo el producto desde cero. La inspiración de nosotros son varios temas, naturaleza, tenemos muchas piezas de cómics, de superhéroes y realmente el color. El color, eso te iba a decir, mucho color. El color es la base de todo nuestro producto. ¿Cuándo empezaron, cómo empezó esta historia? La empresa empezó hace aproximadamente unos 17 años, ya tenemos harto tiempo en el mercado, siempre trabajando con las manos y hemos ido evolucionando mucho. ¿Tienen algún punto físico acá en la ciudad? Acá en la ciudad no, en el mercado de Usaquén hay una distribuidora todos los domingos, que tiene parte de la línea. ¿Dónde pueden entrar las personas en redes sociales para que los observen y sean todo el de estas cositas? En Instagram nos encuentran así, Rania Accesorios, ahí de una vez nos encuentran. Perfecto, muchísimas gracias. A ustedes. A ustedes.